Dios le bendiga mis hermanos en esta noche, Dios le bendiga de manera especial, su hermano Rubén Darío Figuereo de la Rosa le saluda, gracias por estar conectado con nosotros, suscríbete, comparte, comenta. Paso por aquí mis hermanos para informarles que en el día de hoy teníamos un en vivo programado, pero Causajena Voluntad no se llevó a cabo, ya será para mañana que estaremos en vivo a las 10.30 de la mañana en la otra plataforma Un Momento con Dios, que es la misma plataforma Fuego TV. Entonces mis amados, paso por aquí para darle esa información. Y aparte de eso también queremos informarles señores que les voy a dejar un fragmento de un cortecito de un video para que usted lo disfrute, le dé a me gusta, lo comparta, lo comente y deje su comentario. Estamos a la vuelta de la equina de los mil suscriptores, esperando que usted se suscriba, que usted comente, que usted le dé me gusta, que usted lo comparta. Señores, vamos a llevar este canal, por favor, vamos a llevarlo ya a los mil suscriptores. Antes de que salga el mes de agota, vamos a llevar este canal a los mil suscriptores. Dios te bendiga, Dios te guarde, gózate, alégrate, porque este fue el día que Jehová hizo para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, suscríbete, comenta y comparte. Y nos vemos mañana a las 10.30 de la mañana en Un Momento con Dios. Pero soy un profeta y yo sé lo que está pasando. Y como no te conozco, vine a profetizar sobre ti que tu destino a partir de hoy cambia. Tú serás un profeta de Dios. Y tú serás, hoy mismo te convertirás en un predicador. Hoy, porque a través de ti, inmediatamente, 10 jóvenes llegarán a los pies del Señor. Préstame el marcador. Ven acá. Qué pena con la iglesia de Turbo. Yo quería una campaña de excelencia con pantallas, con buen sonido, con todo para demostrarle a este pueblo que la iglesia de Cristo es excelente.